Sígueme en mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, arroba DJMartinFlow.oficial Porque tú la quieras En la boquita De hojita me está viendo aburrido en vainita ¿A dónde tú la quieras? En la boquita Eres locita Me lo estoy dando a pie al kit de su pinta Si tú te bupicas cuando siento la cuquita No soy amor pero tú eres mi bebecita Dale, chupa-dita Per es la locuta no tiramos la tangota Nos ponemos tu perrota para la pisa con la soya La cosmo en la boca, te 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 chубa la nota Tú sabes que soy tu oppa Vengpa y coge tu la cota Dime que tú quieres, antes que yo me vuelva loco y te superes, si tienes miedo no agate y me aceleré, vámonos hasta abajo y pum, ponte a la pared. Dime que tú te crees, cuando sientes que mujerando focándote, tú quieres ver cómo te pasa el mundo porque, tú creíste que iba a matar y yo te maté, yo te maté. Yo tengo la dosis que tú necesitas, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. Oye, que no te hagan la santa que tú eres maldita, mami, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. Oye, te dejaste llevar por la coquillita, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. En la boquita, me está viendo aburrido en mi rumbita, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. Me haganlo por el pespueso, me llevé la masa, coja ese hueso, bailándole de un beso, bebimos del mismo vaso y eso no condujo al sexo. Le dejé caer el peso. Eso, atrevida, se me insinúa y prueba de la sativa. Oye, estamos fuera de liga, ven, 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 te compartí, y pa' tu amiga. Esto está mirando, me está provocando, tú me estás subestimando. Yo me pregunto hasta dónde y hasta cuándo. Yo soy el que te la pico, el que te parte el dos. Yo tengo la dosis que tú necesitas, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. Oye, que no te hagan la santa que tú eres partista, mami, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. Oye, que no te dejaste llevar por la coquillita, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. Te bovita, me está viendo aburrido, me invita, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. En la boquita. En la boquita.